Yo quiero saber lo que escondes Esa ropita, tojita dulce Pero dime dónde te escondes Si quieres te llego en el ferro en el Porsche Baby, tú me pones mal Y no lo puedo negar No te lo puedo explicar Besándote, por el cuello ando diciéndote Que yo te quiero volver a ver Hacer lo que hicimos aquella vez Cuando tú eras mía Vamos, vamos a repetirlo Las cosas que tú hacías Baby, cómo lo hicimos Cuando tú eras mía Las cosas que tú decías Hacerlo hasta el otro día O una noche de fantasía ¿Qué haces? Una bandolera Cómo te aceleras Cómo orde los labios Y cómo me modelas Una noche loca Que sea pasajera Que le pon mi cama Y hagamos lo que tú quieras ¿Cómo me quieras pasar? Si yo aquí te quiero ver De noita, de una vez Dime qué es lo que vamos a hacer Dime qué va a pasar Si yo a ti te quiero ver De noita, de una vez Juntitos al amanecer Pensándote Por el cuello ando diciéndote Que yo te quiero volver a ver Hacer lo que hicimos aquella vez Cuando tú eras mía Cuando tú eras mía Vamos, vamos a repetirlo Las cosas que tú hacías Baby, cómo lo hicimos Cuando tú eras mía Las cosas que tú decías Hacerlo hasta el otro día Hacerlo hasta el otro día Por una noche de fantasía Ya, sí, sí, sí Como repetir las cosas Que tú hacías Tú me pones mal hasta el otro día Tengo un sandía Que corre por la mía Sé tampoco que no te veía Pero sabes Pero sabes Que tú me pones grave Como tú no lo haces Mami, tú tienes ese flow Ese cuerpo Tú tienes la clase Tú me pones mal Y no lo puedo evitar Dime qué puede pasar Si a ti te pones Besándote Después de cuello ando diciéndote Que yo te quiero volver a ver Hacer lo que hicimos aquella vez Cuando tú eras mía Vamos a repetirlo Las cosas que tú hacías Baby, cómo lo hicimos Cuando tú eras mía Las cosas que tú decías Hacerlo hasta el otro día Una noche de fantasía Dime qué va a pasar Si yo a ti te quiero ver De novitas de una vez Dime qué es lo que vamos a hacer Dime qué va a pasar Si yo a ti te quiero ver De novitas de una vez Y todos al amanecer Pensándote Por el cuello ando diciéndote Que yo te quiero volver a ver Hacer lo que hicimos aquella vez ¡Papá! 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 ¡Papá!